9 de la mañana, 12 minutos. Bueno, y para contarles acerca del evento que está organizando la Comisión de APAL, el Liceo Número 2 de Juan Lacase, el próximo 4 de junio. Nos acompañan en esta mañana, bueno, el director del Liceo Número 2 de Juan Lacase, Martín Leizagoyen. Buenos días, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien. Bueno, gracias por estar. Y también tenemos en la otra línea María Mancilla, que es la secretaria de APAL, entendida en esto de las pruebas de rienda. Buenos días, María. Bienvenida. ¿Cómo te va? Buen día, Darío. Buen día, Martín. ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada, conocer un poco cómo se viene preparando este evento para el 4 de junio. ¿Cómo surge todo esto, Martín, de realizar estas pruebas de rienda allí en el Club Ciclista Las Rojas? Sí, sí, sí. Para el 4 de junio, APAL está organizando, junto a María, que es fundamental porque es la que conoce del tema, la prueba de rienda, que, bueno, ella contará bien en qué consiste, y es un beneficio para el funcionamiento del Liceo, que es importante obtener beneficios para realizar diferentes tipos de tareas y salidas didácticas y, bueno, reparaciones varias en el Liceo. Bueno, ahora seguramente nos contarás algún que otro detalle y, bueno, las perspectivas para este año también de lo que es el trabajo de la Comisión de APAL. María, concretamente lo que tiene que ver con las pruebas de rienda, ¿cómo va a ser, digamos, cómo va a ser el evento? Mirá, Darío, estamos terminando de organizar todo el tema de campo con amigos, que no voy a nombrar a ninguno porque me voy a olvidar de alguno. Vamos a dar comienzo a las 9 horas con un desfile que se va a estar realizando desde el Monumento del Sábalo hasta el Ruedo, hasta ese predio del Club Ciclista Las Rojas, para después dar comienzo a las distintas actividades que vamos a tener durante el transcurso de la jornada. Las clásicas pruebas de rienda en todas las categorías, categoría niños, damas, hombres y mixtas. Y después lo que comúnmente los rienderos conocen como una tarde de chiveo, distintos juegos por equipo. Bien, para todos aquellos que nos estén escuchando, porque bueno, en la zona hay una fuerte tradición de este tipo de eventos. No sé, ¿algún detalle que consideres importante comunicar? No, la prueba de rienda mixta, como se acostumbra a realizar en todo este tipo de actividades, va a tener un dentre, el cual después va a ser volcado al premio. Eso para los que no estamos tan empapados, tal vez el dentre es pagar, digamos, una inscripción. Exacto, se paga una inscripción, es solo en la prueba de rienda mixta, en la cual pueden participar cualquiera de las tres categorías, tanto niño, hombre y dama que se inscriba pagando un dentre, le llamamos así, puede participar en esa prueba de rienda, y lo recaudado se destina pura y exclusivamente al premio de esa categoría. Bien, después va a haber juegos por equipos también. Juegos por equipo, lo que generalmente se acostumbra, la posa de la dama extraña, y capaz que la posa del revén, que también, digo, la gente que está entendida en el tema saben de lo que estoy hablando, son juegos por equipo, cinco caballos, dos tanques, un integrante del grupo se para arriba de uno de los tanques, se viste de dama, y el juego consiste en el último caballo, cargar a esa dama extraña y llevarla hacia el punto de partida con todas las prendas que tiene que tener puesta, que incluyen pelucas, bueno, son juegos divertidos y a la gente le gusta mucho. Bien, como siempre, va a haber relato, en este caso, a cargo de Florencio Tato Méndez, y tuyo también. Sí, exacto. El amigo Tato Méndez va a estar en los relatos, en la locución comercial, después distintos amigos gauchos de acá del pueblo que se han ofrecido a colaborar en lo que requiere a toda la actividad de campo, la alargada, la campana, la sentencia, la verdad que muy agradecida a todos los amigos que se enteraron que estaban organizando esta prueba de rienda y se han puesto a disposición del liceo para ayudar y colaborar en todo lo que se refiere a la actividad de campo. Bueno, un poco ha sido la banderada, como bien decía Martín, ahora por tu idoneidad en este tema, con mucha gente gaucha que tal vez está ahí también desde el anonimato colaborando, aportando y también dando una mano, pero también se han tenido que gauchar los propios integrantes de APAL para trabajar, porque hay mucha tarea por hacer. Sí, 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 la verdad que cuando planteamos esta idea, a todos les gustó, no todos son entendidos en el tema, o no todos están empapados en el tema, pero se prendieron todos, todos colaboran por el fin que tenemos todos, el liceo. Bien, te agradecemos por estos minutos, María. Darío, agradecerte por el espacio que nos estás brindando y esperamos a todos los rienderos, a todos los amigos de Juan Lacaze para el próximo 4 de junio en el Club Ciclista de las Rojas a las 9 de la mañana para pasar una tarde divertida con toda la gente del liceo. Bien, bueno, y seguimos el diálogo con Martín Leizagoyen, que sigue en línea por ahí. Martín, el evento en sí mismo, si bien, bueno, es una búsqueda de beneficios para el liceo, también supone un intercambio cultural de algún modo, ¿no?, aprendizaje. Sí, obviamente, ya hemos aprendido bastante con María en las reuniones, la gran mayoría estábamos por fuera, pero la verdad que es algo lindo, como vos decís, es parte de la cultura, y compartir un día distinto, y lo bueno es que mueve mucha gente, y obviamente que el fin no es solamente obtener beneficios, sino que también los gurises acompañen, que vengan, que los alumnos y que la familia se arrime, es como uno de los objetivos que nosotros teníamos a principio del año, era sacar el liceo hacia afuera y que el afuera venga al liceo, el ir y vuelta, compartir con la comunidad, y tratar de, entre todos, sacar un año positivo, y que los resultados académicos sean los mejores para los gurises del liceo de Juan Lacazen, ¿no? Bien, Martín, ¿qué nos podés contar en cuanto a lo que son las necesidades del liceo? Se conformó este año la comisión de APAR, luego de algunos años medio complicados, bueno, un poco ya en plan de normalidad, por decirlo de algún modo, y bueno, con este evento, concretamente, ¿qué objetivos se persiguen? Sí, bueno, este año, que es mi primer año acá en la gestión del liceo número 2, un liceo que trabajé mucho tiempo como profe, tenemos, por suerte, se generó una comisión de APAR muy fuerte, muy fuerte, yo diría que raro para Juan Lacazen, integrado por 28 padres, que venimos a reuniones semanales o cada 15 días, y mover esa cantidad de gente en una comisión en Juan Lacazen para trabajar por un liceo, por los gurises, la verdad que estamos sumamente contentos. Me gustaría también resaltar que el liceo no hace beneficios por hacer, sino que hace beneficios porque el dinero lo necesita para comprar cosas, reparar cosas que se rompen, en una casa normalmente se rompen cosas muy seguidas, imagínense lo que es un liceo en el que circula mucha gente, además también para apoyar a los chiquilines cuando hay salidas didácticas, cuando hay necesidades de materiales, cosas que por el estilo están faltando, y bueno, estos beneficios, se hizo una rifa a principio de año, con eso se empezó el año, ahora el 14 de mayo, el próximo fin de semana, hay una venta de pollos arrollados y pollo común, se han vendido casi 600 tickets, o sea que también estamos muy contentos porque la gente está colaborando, las familias están colaborando, y va a ser un trabajo duro porque hay que asar 600 y pico de pollos, que invitamos a la gente también, que vamos a estar en el día domingo en frente al liceo, en el predio frente al liceo, asando con los alumnos, con los padres y con profesores que van a venir a colaborar, a levantar sus pollos, y bueno, está bueno también ver a todos juntos, no solamente los chicos adentro del liceo, sino los gurises ayudando a los padres, los padres con los profesores, todos juntos trabajando por este beneficio para el liceo. Martín, ¿cuáles son las necesidades concretas que tiene el liceo? ¿Cuál es el presupuesto que maneja el liceo? Para conocer un poco la realidad también, y bueno, quienes de pronto son padres y están escuchando, a veces eso provoca también que entiendan para qué están dando una mano con un beneficio, ¿no? Bueno, las necesidades del liceo son de funcionamiento, acá los aires acondicionados se rompen, hay que repararlos, hay un tanque con una pérdida, hay que arreglarla, las canillas, los productos de limpieza, bueno, todo lo que es funcionamiento del liceo, como les decía, una salida didáctica en Montevideo, que no solamente los chicos tengan que pagarla, una salida didáctica de una materia, comprar productos de química para un laboratorio, secundaria manda muchas veces cosas, pero muchas veces no alcanza lo que secundaria te da, entonces hay que comprar porque hay que hacer experimentos, porque en química, porque en física necesitan cosas, bueno, y para eso el dinero que el liceo recibe, para que tengas una idea, nos viene una partida a nosotros de 6.500 pesos mensuales, con 6.500 pesos mensuales hay meses que no alcanzan para nada, entonces esta comisión de APAL justamente lo que se hace es juntar fondos para tener una reserva, para poder hacer cosas, reparar, el mantenimiento del césped, por ejemplo, que no lo habíamos podido hacer porque no teníamos dinero, y ahora estamos cortando el pasto, estamos arreglando el predio, bueno, para eso es el dinero de APAL. Eso tiene una arista más de estética también, de seguridad incluso, ¿no?, por alimañas y víboras. Ah, está, sí, 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 bueno, si ustedes ven cómo quedó el liceo 1, después de las limpiezas que se hicieron, cómo está ahora el liceo 2, cómo se recuperaron espacios perdidos por los pastizales muy altos, y bueno, en la aparición de víboras durante muchísimos años, eso ya está quedando en la historia, pero mantener todo este predio es muy sacrificado, y obviamente siempre estamos pidiendo ayuda a la Junta, al municipio, siempre nos dan una mano, pero al mismo tiempo hay que pagar un mantenimiento de corte, hay que hacerlo, y bueno, para eso es que APAL funciona, y por suerte estamos sumamente contentos de la colaboración de muchísimos padres que están trabajando por el liceo. Ya te digo, Darío, bueno, tú eres un padre siempre presente en la institución, tanto en el liceo 1 cuando tuve y ahora, conoces por dentro bien cómo funciona, y la idea es que entre todos sacar el liceo adelante, y de esta manera estamos colaborando con la educación de los chicos, ¿verdad? ¿Cómo viene siendo el funcionamiento del liceo, Martín, en cuanto a lo curricular? ¿Se viene desarrollando bien el tema de profesores y demás? Sí, 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 por suerte tenemos el 100% de las materias dictándose, ahora hay justamente algunas licencias de algunos profes, porque tienen algún temita de salud, pero por suerte venimos bien, hoy justamente hay entrega de carnet a las familias, al mediodía, en horario de coordinación. Primicia. Sí, la familia ya tendría que estar enterada porque salieron comunicados, pero venimos bien, los resultados académicos vienen bien, es difícil de medir porque recién vamos marzo y abril, este carnet que se entrega es de marzo y abril, pero estamos contentos con el compromiso de los chicos, las notas en líneas generales, justamente ahora estábamos trabajando los porcentajes, pero estamos en un 90% de bachillerato de quinto y sexto de aprobación, eso es bueno, obviamente que luego hay un bajón, porque cuando arrancan las pruebas, los escritos, los parciales, pero bueno, la idea es que nadie quede en el camino, que todos puedan terminar el estudio y que puedan continuar los estudios, para eso trabajamos, para incentivar que continúen estudiando los gurises, sabiendo de que siempre fue el mismo discurso, que si no estudiabas, que si no, hoy más que nunca, porque estamos viviendo una sociedad, un Juan Lacaze bastante complejo, que nos ha tocado vivir, y sobre todo los gurises, entonces si no estudiamos, si no pensamos y forjamos un futuro distinto, va a estar complicado. ¿Cuántos alumnos tiene el Liceo II? Y alrededor de 250 alumnos, más o menos, 240, 250. Bien, bueno, te agradecemos por estos minutos, no sé si resta agregar algo más que quieras comentar. No, el agradecido soy yo, somos nosotros, el Liceo, por esta oportunidad que nos da para poder sacar hacia afuera las cosas que hacemos en el Liceo y por qué las hacemos, y nada, los esperamos a todos el 14 de mayo. 4, 4, 4, ah, perdón, perdón, el 4 de junio el evento. El 14 de mayo, sí, 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 el 14 de mayo para los pollos, acá en el Liceo, para el Día de la Madre, y obviamente para el 4 de junio la prueba de riendas, que María lo explicó recién muy bien, y bueno, hoy también tenemos reunión por ese tema, hay una cantidad de sorpresas que estamos preparando, y nada, la idea es que con estos beneficios ya obtengamos un impulso bastante grande, no podemos llenar de beneficios tampoco todo el año a los chicos, ni cansar a la población, porque también otras escuelas, otros liceos, UTU, también necesitan los beneficios para el funcionamiento, pero la idea es esa, Darío, agradecerte el espacio, y obviamente que el liceo está a las órdenes para lo que necesiten. Bien, bueno, un saludo Martín, gracias por acompañarnos. Un saludo para ustedes, nos vemos, gracias. Gracias.